Fotografía, Twitter, arroba Ellen Fleming, imaginas que un día apareciera una millonaria cifra en tu cuenta bancaria y tú tan solo contabas con 50 dólares, aunque parezca increíble, es algo que le sucedió. A Ellen Fleming, una joven originaria de Boston, Estados Unidos, quien un día cualquiera acudió al banco para retirar dinero y ella sabía que tenía en su cuenta solo 50 dólares. Pero vaya sorpresa la que se llevó cuando se dio cuenta que había un tremendo error en la cifra, pues se encontró con la suma de nada más y nada menos que un millón 101 mil 740 dólares con 75 centavos. Lee también, durante el parto escuchó el llanto de sus gemelos pero solo le entregaron un hola joven de 26 años no podía creer lo que sus ojos estaban viendo hizo rápidamente una captura de pantalla mientras intentaba procesar la situación. En un momento, pensé que lo mejor era aprovecharlo, pero esta oportunidad podría llevarme a prisión, así que desistí, declaró al diario The Boston Globe. A bank account that I had 50 dólares in had over 1 dollar million dollars deposited into it. A banker made a HUG mistake and confused me with another Ellen Fleming, I was rich, for 10 means. I'm now humble from Lusain all my money. pic.twitter.com barra es, full body, Ellen Fleming, arroba Ellen Fleming. 18 de julio de 2018 después de reflexionar profundamente la situación, decidió comunicarse con el banco y fue entonces que le dijeron lo que, seguramente, no quería escuchar, efectivamente, había sido un gran error del banco. 19 de julio de 2018 Lee también, la tierna promesa que el príncipe William hizo a Lady Di y que ya no podrá cumplir lo que sucedió es que la confundieron con otra Ellen Fleming oriunda de Florida. Así que inmediatamente el dinero fue extraído de su cuenta y Ellen se quedó con sus 50 dólares. Eso sí, sin dejar de lado el humor, pues al final de todo, tarde o temprano la mujer a la quien le pertenecía ese dinero tarde o temprano iba a reclamar y ella se metería en serios problemas. Fui rica durante 10 minutos y puedo decirles, la vida fue de hecho mejor, ahora me siento humillada de perder todo mi dinero. Por favor, asegúrense de que en mi obituario se me mencione como, Ellen Fleming, una vez millonaria, expresó la joven en su cuenta de Twitter. Ellen Fleming cuenta bancaria millones de dólares, historia viral, publicación Twitter, errores de transferencia en banco Ellen Fleming oriunda. ¡Gracias!